El colectivo Banatu entrega el punto verde a la plantilla y comité de empresa de la empresa Quipse por su preocupación en la generación de empleo y la recogida en convenio de propuestas en esa dirección. No podemos estar en otro lugar más simbólico que este, en donde se dice que se genera empleo y se buscan las políticas para generar empleo. Bueno, desde Banatu lo que queremos es denunciar todas las situaciones que se producen de miles de personas que están en una situación de desempleo y que no pueden cubrir las necesidades básicas para su vida. Lo mismo que ponemos los puntos negros de aquellas empresas que promocionan las horas extraordinarias y que realizan jornadas que realmente van contra la generación de empleo y muestran la poca solidaridad de los trabajadores con los trabajadores. Igualmente queremos desde Banatu pronunciarnos y dar la enhorabuena a Quipse que por las políticas internas de generación de empleo en toda su organización laboral, como por ejemplo las reducciones laborales de las jornadas de cuatro horas en los turnos nocturnos que posibilita la incorporación de nuevas personas, las negativas recientes de la plantilla a trabajar en fines de semana que supuso 16 nuevas contrataciones, la eventualidad máxima anual no puede superar el 11% y el exceso se traduce automáticamente en contrataciones fijas. Bueno, desde Banatu, como si no es solidaridad con todas las clases trabajadoras y con todas aquellas personas que están en situaciones de desempleo, entregamos el punto verde y que cunda el pánico porque va a haber trabajo, debe haber trabajo para todas las personas que estén en condiciones y quieran trabajar. Enhorabuena. Muchas gracias al colectivo Banatu por esta placa en nombre de todo el comité de Quipse y nada, decir que vamos a seguir por esta línea. Siempre hemos creído en el empleo, por supuesto, porque creemos que esto es una lacra de esta sociedad y creo que está en nuestra mano, sobre todo en la de todos los currelas, dar la cara y hacer este tipo de actos que lo que conlleva es a la contratación de nueva gente y pensar que este es el camino y que gracias a vosotros sabemos que es el camino y nada, agradeceros de todo corazón que nos hayáis dado esta placa a todo el colectivo. Muchas gracias.